Es así, estamos estudiando la posibilidad de poner en la ciudad misma un bachillerato de deportes que sabemos que ha dado muy buen resultado, por ejemplo, en Maldonado. Si bien se han acercado muchas personas interesadas en el mismo, vamos a empezar un periodo de preinscripciones, tanto para este curso como para el resto de los que la escuela inscribiría en diciembre, a los aspectos de conocer en realidad que si la población está interesada en los cursos que nosotros proponemos. ¿Y cómo sería ese bachillerato en Vidiápolis? ¿Dónde funcionaría? Por eso, por ahora estamos hablando de una preinscripción, porque lo que estamos es evaluando si conseguiríamos el local como para poder implementarlo sin ninguna dificultad. Estamos trabajando para eso. ¿Es un curso de cuánto tiempo? Es un bachillerato tecnológico, o sea, es una medida tecnológica de tres años. Se ingresa con tercer año de ciclo básico aprobado y se ingresa como para poder continuar estudios terciarios. ¿Y los demás cursos del próximo año también se mantendrían o es algo que está en base a las inscripciones? Precisamente siempre, antes de levantar un curso, lo que se trata de ver que estén dadas las condiciones. Una de las condiciones es saber si hay estudiantes interesados para el cursado. Nosotros tenemos la seguridad de que sí, pero bueno, queremos antes de ir a lo que nosotros llamamos el planillado, que es donde verdaderamente oficializamos la solicitud de la oferta educativa para el próximo año, conocer qué interés hay en los jóvenes este año. ¿Y en principio cuál es la propuesta? La propuesta es continuar con algunos cursos que teníamos, como por ejemplo el bachillerato de visuales, el bachillerato de agrario, el de informática, los cursos del área de conservación de recursos naturales, guardaparque y de MP, por ejemplo, agroforestal, con la incorporación de dos cursos, uno es el que mencionábamos recién, este bachillerato en deportes, y otro que es un bachillerato de energías alternativas. El año pasado empezamos con un curso de energías alternativas que pedía tener como ingreso la mitad de un bachillerato científico aprobado, y hay mucha gente que se aproximó con un perfil que no llegaba a eso. Entonces creemos que al poner este curso, que sólo necesita tener un tercer año de ciclo básico aprobado, podremos dar respuesta a toda esa población que nos pudo cursar el año pasado. Ingeniero Luis Marco, ha sido muy amable con Radio RBC, gracias por la nota. Muchas gracias a usted por llamar, hasta luego.